Estamos aquí porque nos han echado sin avisar y nos han rescindido el contrato según pese a nuestra empresa que tenemos hasta el 2023, hasta julio, y nuestra empresa de momento no da señales de vida. Decimos que la gente está en un limbo porque es una situación compleja, porque la empresa lo que hace es decirle al trabajador toma una cartita y tú te subrogan, vas a empezar a trabajar en la otra empresa que se lleva la campaña, que la otra empresa no lo acepta. Entonces el trabajador se queda en el medio, o sea, no me quiere Saitel, no me quiere Unísono y Carrefour no quiere decir nada. Esa persona no cobra ni de Saitel, ni de Unísono, ni puede cobrar el paro, porque para cobrar el paro el SEPE te pide que tienes que denunciar y tener una sentencia. Estamos aquí para defender el sistema público de pensiones, no recortes a las pensiones públicas que quieren ampliar el tiempo de los años de cotización para los que nos jubilemos a partir del año 23, y para estar en contra de cualquier gobierno que quiera recortar las pensiones. Los problemas con Ideal Automotive empezaron este mes de julio, cuando se terminó el contrato de vacíos y no se llegó a un acuerdo para la renovación, con lo que se perdió ese contrato con la consecuente pérdida de empleos, que éramos unos 55 trabajadores. Esos 55 trabajadores pasamos a la otra actividad, que es la nave 21 secuenciación, y el problema que tuvimos es que el pasado 9 de octubre, Opel nos comunica la extinción de ese contrato mercantil que tenía con IDL, ante el temor, según Opel, de que nuestra empresa no pudiera tener la suficiente capacidad financiera para poder realizar estas tareas. El día 9 de octubre mandaron un muro fast de parte de Estelantis a la dirección de IDL para comunicar la restinción del contrato mercantil. Nos pilló a todos de Puente de Pilares, fue un jarro de agua fría, no nos lo esperábamos ninguno de los trabajadores. Pues nada, estamos hoy aquí porque nos han hecho una cabronada, somos una contrata de Estelantis, todas las contratas que se han ido, se han ido bien. Nosotros un día no nos dejan entrar y no nos explican mucho más. La verdad es que nos han dejado en la calle, llevamos muchos años y a ver, la subrogación, dicen que no es posible, pero bueno, por lo menos que conseguir la máxima indemnización posible después de tantos años aquí. Quitarnos el contrato ha sido porque nuestra empresa aducía que tenía pérdidas en el contrato y que tenía que renegociar ese contrato con Opel. Opel consideraba que no podía renegociar ese contrato y ante las constantes peticiones de nuestra empresa de que tenía pérdidas, 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 por ese contrato ha decidido rescindir el contrato y quedarse ellos el trabajo que hacíamos nosotros. Pues ahora estamos a esperas que la empresa IDL nos conteste a nuestra convocatoria de mesa negociadora que se la enviamos el martes por la tarde y hoy viernes ya no sabemos nada de ellos. Yo por ejemplo, pues bueno, tengo 38 años, soy carretillera y bueno, pues es probable que consiga trabajo, pero hay mucha gente aquí, familias enteras, matrimonios, gente mayor, muchas mujeres de 50 años en adelante que lo van a tener muy difícil ahora a la hora de buscar trabajo. Todavía no hemos comenzado a negociar nada porque la empresa no nos ha entregado ni la documentación ni la plantilla afectada. Entendemos que según nos comunicaron de palabra era la totalidad de la plantilla pero hasta que no entreguen el listado de trabajadores no sabemos cuáles son los trabajos afectados ni si va a plantear algún otro tema como traslados a otras plantas, a otros centros de trabajo del grupo. De momento no nos ha comunicado nada. Pensábamos que nuestra empresa era la que iba a rescindir el contrato en diciembre por la pérdida del contrato de la zona de vacíos en verano. El comité dimos unos panfletos el viernes 8 de octubre comunicando una asamblea urgente para el jueves pasado, para otro tema totalmente diferente y pese a Estelantis al ver esos panfletos decidió agilizar los trámites y echarnos a la calle. Indignados con la situación, con la manera de funcionar tanto de nuestra empresa como de Estelantis que nos ha tirado por la puerta de atrás como si fuéramos basura y nuestra empresa que no nos está diciendo nada ni estamos aquí sin saber qué va a ser de nuestro futuro. Que estamos despedidos lo tenemos claro, pero no sabemos ni cuándo vamos a cobrar, si vamos a estar un mes así, ni siquiera podemos buscar otro trabajo, no podemos hacer nada más que aguantar la situación que nos está provocando esta gente. Estamos aquí simplemente protestando por la mala gestión de las dos empresas y reivindicando nuestros derechos. Estamos aquí porque nos han echado sin avisar y nos han rescindido el contrato según pese a nuestra empresa que tenemos hasta el 2023, hasta julio, y nuestra empresa de momento no da señales de vida. Todo esto viene derivado del empleo precario que están haciendo todas estas multinacionales que no hacen más que bajar los sueldos y cada vez tener menos derechos como trabajador. Y esto es nuestro problema ahora, pero va a ser el problema de todos. En breve, porque esto cada vez va peor y nosotros estamos aquí fuera, una de las razones es porque tenemos mejores condiciones laborales que los que están entrando ahí ahora, nuevos. Lo que está aprovechando Opel es su exceso de plantilla temporal, cubrirla quitando puestos de trabajo de los auxiliares. Primera ha sido la nuestra y me imagino que las siguientes serán otras, tipo Sese, que ya se está oliendo, que ya no quieren renovar el expediente de regulación, y eso huele a que pueden ser los siguientes sin salir. El apoyo del Gobierno de Aragón aún no se ha puesto en contacto con nosotros, con este comité. Han dejado a la calle 200 familias aragonesas y el Gobierno de Aragón les da muchas subvenciones a PESA Estelantis para mantener esta fábrica aquí. Y no se han puesto en contacto con nosotros ni para preguntarnos ni para decirnos nada. Es una auténtica vergüenza. Desde el sindicato CGT pedimos por parte de Estelantis de que subrogue a la totalidad de la plantilla, porque entendemos que la rotura del contrato no tiene que caer a cargo de los trabajadores. Es un problema entre dos multinacionales, pero los trabajadores no tenemos nada que ver con eso. Y por eso solicitamos la subrogación de la plantilla dentro de la plantilla de Estelantis. Decimos que la gente está en un limbo porque es una situación compleja, porque la empresa lo que hace es decirle al trabajador, toma una cartita y tú te subrogan, vas a empezar a trabajar en la otra empresa que se lleva la campaña. Que la otra empresa no lo acepta. Entonces el trabajador se queda en el medio. O sea, no me quiere Saitel, no me quiere Unísono y Carrefour no quiere decir nada. Esa persona no cobra ni de Saitel, ni de Unísono, ni puede cobrar el paro, porque para cobrar el paro el SEPE te pide que tienes que denunciar y tener una sentencia.